La rabia es una enfermedad viral que afecta a todos los animales mamíferos. Uno de los reservorios son los murciélagos. Esto lo estamos tratando debido a que ha habido varios casos. En total son 14 casos de murciélagos detectados con virus positivos al virus de la rabia. Lo que queremos aclarar a la población es que en la ciudad de Maipú no han habido casos. Si en otras localidades como son Tandil, Olavarría, Tapalqué, Ameguino, Pergamino, Mar de Plata, Pinamar. Queremos contarles que los murciélagos, como son animalitos que viven de forma nocturna, cuando estos están afectados por el virus de la rabia, se les cambia su comportamiento y pasan de ser nocturnos a ser diurnos. Andan durante el día y se las puede llegar a ver en forma que están caídos en el piso, que no pueden volar, que están aleteando. Esto es porque como les afecta al cerebro, les cambia su comportamiento. Entonces, ante un murciélago que hallamos así en el piso, la primera medida que tenemos que hacer es colocarles un malo encima, no tocarlo, no acercarnos a él y esperar a que lleguemos nosotros a la dirección de bromatología. Una vez que nos encontramos con ese murciélago, lo que vamos a hacer es enviarlo a Zonosis Urbana, al Instituto Pasteur, que ellos son los encargados de hacer este análisis, que es muy complejo, que se aísla el virus desde el cerebro, tanto de un ratón como de un perro o de un gato. Y son ellos los que van a dar el resultado. La manera que tenemos para prevenir es colocando la vacuna de la rabia, que lo hacemos en forma gratuita en el municipio de Maipú. Por eso, bueno, hemos estado recorriendo los distintos barrios de nuestra ciudad y también en las armas y hemos estado vacunando a todos aquellos animales. que los animales se deben vacunar en forma obligatoria. Es una vacuna que es obligatoria, por eso la campaña la hacemos todos los años. Igual medida, nosotros en la dirección de bromatología siempre tenemos vacuna de rabia para seguir aplicándolo a aquellos animales que no se pudieran acercar a las campañas que hemos ido realizando. Es una vacuna que se aplica a todo animal mayor de tres meses de edad. No importa su estado, el sexo, los machos, las hembras se deben vacunar, las perras, los gatos. Tienen que estar en buen estado sanitario, que estén en buena salud para poder generar un buen título de anticuerpos para ese virus. No pueden ser hembras preñadas. Y bueno, ante cualquier duda que necesiten información, no duden en consultarnos. Nosotros estamos en San Martín Sur 406 San Martín y Segurola o nuestro número de teléfono 421-000.